Jamás imaginé que llegara este día Donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero que ya no se ha perdido mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Más Quisiera llorar Sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó Tu final Antes Jamás imaginé que llegara a perderte De sentirme tan seguro de tenerte Pero de su vida Que no fue así Quiero que ya no se ha perdido Todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Salir de tu vida Y andar solo Y andar solo Más Quisiera llorar Sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Antes de olvidar Quisiera llorarte Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Antes de olvidar Quisiera llorarte Quisiera llorarte Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Quisiera llorarte 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 Gracias.